La casita de las sopas, desde 1998 dedicándose a deleitar su paladar con los mejores platillos y desayunos. Excelente atención, sanitización del lugar y del personal que te atiende. Cainá, estudio de grabación, con tecnología de punta como en los mejores estudios del mundo. La mejor atención y los precios más accesibles en la Ciudad de México. 32 años de experiencia nos respaldan. Un viernes más con ustedes y con una gran alegría como no tienen idea, porque a ellos los conozco desde hace mucho. Ese Monterrey que tanto quiero, ese Monterrey que me vio crecer, porque yo vivía ahí con mi hermana, la mayor, confinita, que en paz descanse, en Ruperto Martínez, 1609 Poniente, entre América y Miguel Nieto. No sé qué alegría, tiene muy buena memoria. Y tener aquí conmigo a dos integrantes de un fabuloso grupo, pero fabuloso, que me encanta como cantan, como tocan, como visten, porque son elegantísimos para vestir. Y son unas personas amabilísimas. Siempre que voy a Monterrey, siempre, o la familia de ellos, o ellos, siempre tienen la atención de invitarme a comer. Y cuando vivía mi chatito Secudo, que su padre fue uno de los mejores locutores de la XET de Monterrey, don Juan Secudo, que en paz descanse. Entonces, allá fueron mis inicios, en mi tierra, en Torreón y en Monterrey. Y ahorita tengo aquí dos miembros de un maravilloso grupo, que es el Grupo Palomo. Quiero que les demos un aplauso. Homero y Angelito, aquí los tengo. Y Homero es este pariente de un gran amigo, un gran señor, una persona atentísima, esplendidísima. No saben qué gran persona es, y que es que llevó muchas veces a Venturera, a Monterrey, don Jorge Palomo, que supe que estuviste enfermito de la mugreza que nos aventaron, los que te platiqué. Oye, bendito sea el Señor, ya está bien, ¿verdad? Ya está muy bien. No saben qué gusto tenerlos aquí en su casa. Gracias. No saben qué gusto tenerlos aquí en su casa. Y este, son siete, pero... Son siete. Ni modo que me sentaron aquí, yo no aquí. Entonces dije, no, mamá, se vienen dos. Pero yo ya estoy vacunada. Ya me dieron los dos zarponazos, órale, pelas, gallo, y otro más. Y vámonos. Y este, y no saben cuándo me dijeron que querían charlar conmigo. Me dio un gusto, me dio una alegría, y estoy muy feliz de tenerlos aquí en su casa. De que hayan venido. Y este, y el grupo, cómo suena, cómo toca. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí están en México. Sí, ahorita estamos, este, bueno, ya tenemos dos, tres días haciendo promoción con nuestra nueva disquera Segura Music. Y andamos bien contentos, este, con nuestra promotora Ana Berta, que ahora conocemos de años. Y bueno, pues ya el próximo año cumplimos treinta años. Ya treinta años, hijo. Ya treinta años, sí. Qué alegría me da, de veras. No, yo desde cuando los, yo ya son, no le voy a decir a nadie, sesenta años de carrera. Sesenta años de carrera. No, sesenta y tantos. Pero, y sigo trabajando, ¿eh? Y sigo trabajando, y sigo escribiendo. Acabo de escribir un sketch. Y hablando de política y todo lo que voy a tener con Luisito de Alba. En la obra de teatro que estrenamos, a ver si están aquí para que vayan a verlos. El día treinta de este mes, en el Teatro Ramiro Jiménez, que está en División del Norte, dos mil quinientos cuarenta y cinco. No, ponen su, su weis y los llevas hasta el asiento, mano. Hasta, no, oye, está muy padre, que ya me enteré que ya hubo varias obras de teatro, entonces la gente está deseosa de verlos. No, güey, deseosa de ver teatro, de divertirse. Este encieron, híjole, de más de un año. Fíjate, me decían, ven porque van a hacer varias telenovelas, ven a Televisa. Y me hacía yo, güey, y decía, no, yo que voy a ir, ahí anda la pandemia, no, ni más, ni, de no salir de aquí de la casa de ustedes. De no salir de estar aquí en la casa de ustedes. Y este, perdí a mi hermano el mayor. Y así hay viejas que dicen que no existe eso. Y compañeras, y que no se pongan el cubrebocas, y que no se pongan la vacuna. Ahí lo mencioné en el sketch, ahí digo, muchas cosas muy bonitas. Y este, ¿y qué les iba a decir? Y este, y no, yo sí, me anotó mi sobrino Gustavo Lolo, me anotó, digo, ¿para qué te vacunen, tía? Le dije, sí, hijito. Y me llevó él, me fui con lentes negros, con mi cubrebocas negrito, me puse un chalecito, este, negro, y no me maquillé, para que no me reconociera. Porque no hay que ir a hacer alboroto. Hay gente... En la foto ya estoy. Sí, hay gente, como yo, ya mayor, que vamos, porque le tenemos miedo. Yo sí le tengo miedo a la muerte. No voy a decir, I'm conscious. Pues yo no le tengo miedo a él. Cuando me toquemos, me va a tocar. No, 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 tenemos que cuidarnos. Dios nuestro Señor dice, cuídate que yo te cuidaré. Así es. ¿Verdad? Y entonces, ya me llegó, y luego que me toca la segunda vacuna. Y ahí vamos de vuelta a vacunarnos. Y yo haciendo colar, hasta le dije a Gustavo Lolo, aléjate de mi espíritu burlón, porque te van a ver y saben que siempre andas conmigo. Es el que me acompañó. Y este, ya me vacunaron y bendito sea el Señor. Entonces, este, de estar aquí con ustedes. Y andan, platíquenme, ¿qué discos están promocionando ahorita? Porque, ¿cómo cantan los muchachos? Mírense que también nosotros estuvimos varios meses sin eventos, sin eventos masivos. ¿Qué no se puede? Hicimos el disco nuevo, el disco nuevo se llama Palomo Volando Alto. Y hicimos los diez videos, todos. Antes hacíamos uno y muy apenas, porque no había tiempo. Ahora hicimos los diez. Y están los diez listos en nuestro canal de YouTube. Porque a veces la gente escucha una canción, y le gusta la canción, y tienen que esperar tres meses al siguiente corte. Ahora no. Hicimos los diez de golpe. Y son diez videos de calidad. Las canciones están muy padres. ¿Qué padre? El compositor, Alcolista y Segura Molina. Sí. Este, que la verdad, las canciones están muy padres. Son de amor y desamor. Muy al estilo de Palomo, como... A otros nos pegó mucho una canción que se llama No me conoces aún, que es la canción número uno en todo el mundo, ganándola a Beatles y a cualquier grupo por 44 semanas en primer lugar en Billboard. ¡Qué padre! Entonces tenemos el récord mundial de la canción número uno así. Después sacamos más canciones. Hicimos un dueto también con Araceli Arámbula. Tan hermosa, ¿verdad? Con Araceli Arámbula. Con ella, la vaquen telenovelas. Es muy linda, muchacha. Con ella también hicimos con Alejandro Sanz, con Lucero. Hicimos una canción de No me conoces aún con Lucero, con el grupo Duelo, con Los Palominos, con Samo, con Mimoso, con muchos artistas y la verdad nos ha ido muy bien. ¡Qué gusto! ¡Qué padre! Y ahorita la canción que más está probando, ¿es en especial una o es todo un disco? Bueno, es el disco completo, pero el primer corte fue ¿Para qué me engañaste? que lo sacamos hace tres meses y estuvo más de cinco millones de views en nuestro canal de YouTube. Y luego ahorita ya estamos formacionando el segundo corte que es Aquel Amor. ¡Ay, qué bonitos títulos! Así deben de estar. Ya están en todas las plataformas. Todas las plataformas digitales. Para que entren. Para que entren. Entren, de veras. Yo voy a entrar. Yo voy a bajar. Ahí en Spotify. Voy a bajar. Dame el título de acá. Aquel Amor. Aquel Amor y la otra. ¿Para qué me engañaste? ¿Para qué me engañaste? Pues por mensa. Por eso. Uy, sí. Sí, la salida se hablara. No, hombre. Incluso hay un disco de nosotros que se llama Situaciones. Es un disco pasado. No se llama así la canción, pero son situaciones que la gente se identifica con las canciones. O sea, por decir, el tema de Te metiste en mi cama. ¿A quién no se le ha metido alguien en su cama? Aunque sean sueños. Aunque sean sueños. Ah, en sueños. No. ¿No sean sueños? Yo mucho. No. Se meten, pero mis nietas vienen y abuelita y se acuestan conmigo. O mi bisnietecito que está chiquito y me pongo a jugar con él a enseñar las vocales y ahí está. Tiene dos añitos y ahí estamos vacilando. Me pongo a jugar. Esa es la idea. Allá en Monterrey tengo todavía dos sobrinos. Dos sobrinos. Allá viven y los conoce mi querido hermano Jorge Palomo al que le mando tu primo. Es tu primo, ¿verdad? Sí. Jorge Palomo y a su esposa Susana con la que me escribo casi diario es con Susana, su hija y con su esposo que son lindas personas. Muy lindas personas. Y me dicen ¿qué se le ofrece lo que se le ofrezca? Con ganas de decirle unas agujas. Traigan un kilito. Unas agujas. Unas agujas. Y unos chicharrones. Que gai, gai a boca. Oye, hay unos chicharrones chiquititos que hay. Son los chicharrones de la Ramos. De la Ramos. Sí. Ay, yo cada vez que voy a Monterrey me traigo este... ¿Una bolsita? No, y me traigo mis tres, cuatro kilitos de agujas para convidarle a mis nietas porque qué ricas. Cuando me han invitado a comer allá o el licenciado Fernando Castillo no sé si lo conozcan que es una gente hijo de lo más espléndida que se pueda imaginar. Y yo o que me ha llegado a invitar este Jorge Palomo y su esposa Susana. No, hombre, lo primero que pido es unas agujitas por amor de Dios. Y ahí no te oigo María, traes tenis. Y a pegarle pero riquísimos. No, no, qué comida la de Monterrey. Qué comida la de Monterrey. Qué gente tan, tan linda de veras. Tan linda. En mis oraciones está don José, el papá de Jorge. Estuvo en una misa allá en su tumba. Ahí está sepultada mi hermanita la mayor. Finita en el cementerio del Carmen. Ahí cerca de ahí por Venustiano Carranza. Sí, el doctor. Por ahí está. Para que escuchen, le hicimos el corrido. Sí, ahí está nuestro canal oficial. Mira. El canal oficial ahí pueden. Y lo adoraba cómo se parecía a don Emilio Duero. Sí, sí. Creo que se parecía. Cuando entras, bueno, entras ahí en la tata ahí y este siempre fue súper, bueno, ellos siempre han sido, han sido bien ayudadores en todo. Qué bueno que te han. si la familia no te apoya no te va a apoyar nadie. Así es. En serio. Y no hay de veras como tener el apoyo de la gente que te quiere de verdad. Tener el apoyo. yo no sabes yo cómo apoyo a mi familia, a mis otros hermanos, al papá de Gustavito, a todos mis hermanos. Los quiero y los apoyo mucho. Y no pierdo la oportunidad de decirles cómo te quiero para que ustedes no pierdan la oportunidad de decirle a sus papacitos cuando van para Monterrey. Ay, ya tengo ganas de ir para allá. Allá un cabrito a... Ay, imagínate, imagínate, y hay lugares, no, 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 no ir al reino, ir a un lugar donde de veras se come un cabrito rico. Sí. Sí. Donde hay cabrito muy rico y las carnes y todo y los frijones, los frijones con veneno. Ay, María. ¿Verdad? Sí. A mí me encanta. Oye, ¿qué tal? Y si me cantan un pedacito de la canción esa que más les gusta. ¿Para qué? ¿Me encanta qué? Gracias, muy bien, que nos hagan, que no hayan. Para que me engañaste y jugaste conmigo te burlaste de mí amor, amor, amor mío para que me engañaste y me hiciste sentir lo que no había vivido me pagaste muy mal mi corazón herido. Ay, qué bonita. Esos fueron los primeros temas. Aplausos. Gracias. ¿Combos? Aplausos. Oye, ¿y de quién es esta canción? Del señor Ulises Segura Molina. Él es un... Él tiene varios temas. Es todo el disco de él, este nuevo disco. Fíjate. La verdad, estuvimos trabajando en la pandemia y fue un proyecto que nos lo presentó Segura Music y bueno, pues le dimos para adelante y la verdad está muy padre. Estuvimos preparando las canciones y los videos, todos son de gran calidad con los dos mejores productores de Monterrey que es May Rodríguez y Luis García. Qué bueno. Muchachos, yo quiero ver el video. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Todo el video y para que la gente aprecie más lo que es el grupazo palomo de Monterrey, Nuevo León. Nada más para que le buscamos más. Vamos a verlo y que comenten si les gustó el video. que nos digan que es lo que más les gustó el video. Claro que sí. Vamos a verlo. y este video ¿dónde lo grabaron? Este lo grabamos en las afueras de Monterrey, en Suazua, en una quinta de un rancho de los que tienen las carnicerías y esas que tienen en Chervas. Oye, pero qué bonita es la provincia de Monterrey. Todos los días en las tardes me gusta ver un programa de un señor que no preciso su nombre que presenta todos los pueblitos y luego las señoras en los las comidas en los pueblitos y esto ¿qué es? Esto es asadito de puerco. Es el asado como lo hacen en Zacatecas, asado de boda que le dicen así. ¿Quién es el hijo? Claro, el papá ya murió. es un programa hace años. Añísimos. Añísimos. Qué amable señor. ¿Cómo se llama él? Horacio Alvarado de Ginés. ¿Qué? Ginés. Atento y educado es. No hay como la sencillez y la humildad en el comunicador, en el actor, en el cantante. En toda la gente no hay como la sencillez y ser atento y ser educado porque él cómo trata a la gente de los pueblitos. Me encantan y todo lo que platican y todos esos pueblitos tan hermosos. Pues quedó precioso. Así es que los señores esos, fíjate, somos de las carneserías. La carne de ustedes me gusta mucho. Ya, ya, ya. Ya quiero ir a Monterrey para... Porque no va a haber nadie que me diga de ahí te mando un quirito de... Fernando Castillo sí. Va a haber que sí. Fíjese que así como el señor este alvarado reportaje del alvarado hizo, nosotros hicimos en el jueves, perdón, en noviembre, que fue cuando nos enfermamos, que nos dio, pero fue porque nos fuimos a Chiapas. En noviembre tenemos muchos seguidores en las redes sociales, más de 20 millones y nos invitaron 15 municipios de Chiapas a grabar en la presidencia municipal. Por decir, vivíamos a cada municipio que el presidente nos decía las tradiciones, qué es lo que comían y lo principal de nosotros era ir a ver este... lo que hacían las tradiciones, qué es lo que vendían y así como usted comenta esos reportajes de él donde la gente, por decir, hay una persona que hace los morcajetes. Sí. Los morcajetes y los va partiendo. O sea, lo que la gente batalla para hacerlo. Lo nuestro. Y luego para que uno le esté regateando. No, no, esto que me da ahora que me da vida. O sea, cuando estás ahí te das cuenta el valor que tienen las cosas y a veces vas a un café esos que te cuesta 80 pesos y no regateas. Pero a la gente que es la gente y la gente de rancho, la gente que está ahí. Fregándose, haciendo sus cositas, sus artesanías. A mí no me gusta regatearles. A mí sí me gusta no. Dame esto. ¿Cuánto es tanto? Aquí está. Así, de veras, sencillo. Sí, sí, eso. Y bueno, hicimos los videos ahora en la pandemia y todos los videos están en nuestra página del Grupo Paloma Oficial. Ahí viene toda nuestra visita por todos los pueblos y ahí nos encontramos también en un pueblo de Chiapas que hacen el... Chiapas. Es que todos decimos opa, Chiapas, no de Chiapas, Chiapas. Hacen los besos, ¿cómo se llama? El ámbar. Ámbar. Ay, sí, el ámbar. Sí, fíjate que como me tocó ir a filmar algunas telenovelas, yo compraba muchos collarcitos de ámbar que vienen combinados con turquesas y con cosas. Bueno, fíjense que ellos, ellos de eso vendían y vivía todo el pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces se les ocurrió rentárselos, que nos comentaron esa historia, se lo rentaron a los chinos, le rentaron las minas. Y los chinos le dijeron, no, pues te vamos a dar tanto por mes, entonces dijeron, no, pues es lo que sacamos. No, pues está bueno, sin trabajar, pues no trajeron unos taladros especiarios los chinos para... Saquearon todo el ámbar. En dos, tres meses estaban saqueando todo, hasta que se dieron cuenta. Y aparte de la pandemia también. Sacaron, se dieron cuenta de que estaban sacando cosas de más y bueno, cancelaron ese contrato y ya los corrieron, pero sí estaban agotando mucho el ámbar. Y el detalle es eso, que a lo mejor falta ayudar a esa gente a industrializar todo ese tipo de cosas para que haya más recursos para toda la gente, porque a veces se acostumbra, a veces, a veces dices, soy feliz con esto y con eso soy feliz. Y uno que está acá siempre llega y dice, oye, esta bolsita está bien padre, ¿cuánto te cuesta? ¿100 pesos? Y uno dice, no, pues acá cuestan 300, 400, vamos a ver la cosa. Y ellos no lo ven así. No. Ellos no lo ven así. Nosotros pedimos... Hay cosas lindas, todo lo que es Oaxaca y Chiapas, Guadalajara, en Puebla. Yo cada vez que voy a Puebla me traigo de esas macetitas de talavera. Voy a ver al Señor de las Maravillas, a comprarme unas 500 velitas, a prender una todos los días, del Señor de las Maravillas, que es milagrosísimo. Y siempre me voy a comprarle dulces a mis nietecitas, les traigo su platón de dulces, a cada familiar, a mi hijita. Aquí viven cerca, yo les regalé su casa, que están cerca de mí. Y este... Pero me traigo mis macetitas, porque me encantan. Son plantas naturales, no son de plástico, porque a mí no me gustan. A mí me encantan las flores, me encanta tener flores aquí en la casa de ustedes. Las orquídeas, y me encanta. La unión familiar, no hay como la unión familiar. Sí, pues eso es lo que nosotros pensamos de que ahora sean nuestras canciones de este disco nuevo. Queremos que las nuevas generaciones escuchen también música romántica, música bonita. Claro. Música, este... Claro, que no estamos en contra de las canciones del reggaetón ni nada, porque hay público para todo. A mí me gustan todas, mientras me muevo. Sí, exactamente. Entonces queremos que la gente escuche lo nuevo del Grupo Palomo, y la verdad, pues siempre nos ha apoyado bastante, porque en todas partes andamos, en todo México y Estados Unidos, siempre andamos en todas las ferias, Parlinques y todo. Entonces, la verdad, les agradecemos el apoyo. No queremos que nos den más, simplemente que nos sigan apoyando como lo han hecho en todos estos años. Que lo suban a... Que bajen más bien en todas las plataformas las canciones del Grupo Palomo. Báguenlas. No, hombre, es una delicia escucharlos cantar. Y nunca los han invitado a trabajar en telenovela o en cine. Sí, fuimos con, con, con este, el, porque el amor manda, ¿cómo se llama? Salvador Mejía, o Juan Osorio. Con Juan Osorio fuimos a dos novelas, porque el amor manda y el amor es tuyo. Ahí estuve yo en esa, ahí en esa, en esa. En el, el corazón es tuyo también estuvimos. ¡Qué padre! Estuvimos con ellos ahí. ¿Cómo no me tocó a la hora que estaban ustedes tocando ahí? Sí, estuvimos ahí, incluso le regalamos una chamarra a, a señor Osorio. ¡Ay, mira! Ya. Estuvimos con él, este, después fue, falleció su hijo en ese, en ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Yo estaba trabajando con él. Este, Juanito Junior a mí me decía, madre, nomás lo regañaba o lo castigaba iba conmigo para que yo fuera a arreglar este, la bronca con el, ay, voy, oye, pues, ya, ya vas, ya vienes a defender a, a Juan, ya vienes a defender, iba y lo defendía. Pues, ¿por qué lo regañaste? ¿Por qué lo cobriste? Oye, y no hallaban, murió un domingo, no hallaban, cómo decirme, que, que, este, este, no hallaban, cómo decirme que se había muerto. Y él me adoraba, me quería mucho, me quería mucho Juanito, este, este, este su hijo de, de Juan Osorio. yo lo quiero mucho, al señor Osorio. Hicimos también una película, también, con, este, con Roberto Ballesteros, este, se llamó la película Te metiste en mi cama, igual, pero, fue una película así, pues, pues, pues es una película, ¿verdad? O sea, no, o sea, si hubo acción, y balazos, y todo, así muy padre, este, estuvo, estuvo muy bien, porque, pues a nosotros, bueno, no es lo de nosotros hacer películas y novelas, pero, nos acoplamos y nos encanta, o sea, gracias a Dios, hemos estado en todas partes, eso es lo, eso es lo bueno. y yo le hago un llamado a todos los productores de telenovelas, diles cuántos seguidores tienen. Son 26 millones de seguidores en Facebook, que tenemos en, en varias plataformas. Sí, oyeron bien, ¿verdad? 26 millones de seguidores, esos 26 millones de seguidores, van a ser, va a ser el público, que va a seguir a sus cantantes, a sus artistas, que tanto quieren, si ustedes los invitan a trabajar, a tocar en, en una telenovela, en una película, esa gente que los quiere tanto, al grupo Palomo, yo los quiero mucho, y, y a mí me encanta, cómo cantan los muchachos, y los sencillos, y lo humildes que son. Mira, así son, así, y me encanta, ¿sabes cómo se llama mi programa este? El que tengo en, en YouTube, se llama, charlando con usted. Sí, yo sí lo tengo. Charlando con usted. Este programa, yo lo hice en Monterrey, con Alicia Martínez G, no sé si viva todavía, me daría tanto gusto, estaba Alicia Martínez G, en la XCT, y que es XCT, de Monterrey, y tenía un, un teatrito estudio, con cincuenta butaquitas, para que entrara el público, y ahí hacíamos el programa, ahí es donde nace la imitadora, Carmen Salines, porque le falla a un artista, que iba a entrevistar, y le dice el papá del chato, Don Juan Segudo, y Raúl San Bernal, que en paz descanse, que para mí fue como un padre, un gran pianista, que existió, dijo, pon a Carmen a imitar, pero que bien, y a quien adivine, a quien está imitando, le regalan los pases, para los cines, el Elizondo, el Florida, el colonial, hasta el América, que está por lo venustiano, que te daban tu palo, y tus piedras, para las ratas, ahora le hueé, no, 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 si yo, allá le pegué duro al trabajo, en Monterrey, y todavía, viven mis sobrinos, ahí en Ruperto Martínez, Juanita y Manuelito, esa casa era de, de mi hermana, que le compró su esposo, yo se la mandé arreglarito, le dije, te regalo una casa, vámonos, porque está en el Melo Centro, pero ahí viví yo, y viví muy a gusto, con pobreza, pero muy a gusto, comíamos con pobreza, pero muy rico, y ahí fue donde me inicié yo, en la XCT de Monterrey, y el programa se llamaba, charlando con usted, y en homenaje, Alicia Martínez, a Manuel Méndez, otro gran locutor, a Raúl San Bernal, a Don Juan Segudo, por eso le puse, a este programa que yo hago, charlando con usted, porque, ¿quién soy yo? Yo no soy periodista, yo charlo con ustedes, y que ustedes me platiquen, porque es lo que gusta a la gente, que les gusta que uno les platique, todo esto que has platicado, son cosas que a veces, a veces no lo cuentas en ningún lado, porque siempre llegas, y a ver las canciones, toquen esto, y que fueron a tocar aquí las plantaciones, pero cosas que, anécdotas, como quien dice, salen del baúl, de los recuerdos, ¿no? Claro, claro, y en tu casa, ¿quién más cantó? Bueno, estuvo también, que fue primo de mi papá, Jorge Palomo, un cantante, que todavía vive, él cantó, pero bueno, fue así como tipo, él canta, pero así, como que en restaurant, así con su guitarrita solamente, le mando saludos a Jorge Palomo, es tu hermano, primo, que canta, donde cantes hijo, que Dios te bendiga, y en tu casa, ¿quién más cantó? Pues mi abuelo cantaba ópera, yo creo que viene, porque mi papá y mi mamá, no cantan, pero cantamos yo, mi hermano mayor, mis dos hermanas, mi hermano machito, todos cantamos en la casa, menos mi papá y mi mamá, fíjate que chistoso, que raro, pero dices que tu papá cantaba ópera, mi abuelo, tu abuelito, cantaba ópera, que hermoso, y llegó a cantar en Bellas Artes, no, no llegó, él era, ahora sí que hubo, como dicen, lírico acá, de casa, de casa, pero cantaste bien, y tenía colección de, había artistas de ópera, fíjate nomás, que bonito, pero tener un cantante de ópera en tu casa, no escuchaba otra cosa, él, nada, no escuchaba más que eso, nomás eso, fíjate, no, no, qué cosa más, más bien, ¿a quién le vas en el fútbol? Soy tigre, rayado, rayado eres, y tú tigre, yo soy chiva, chivas, y aquel es amanecer, vamos a jugar sabor, chivas contra tigres, pues prepárense, porque les vamos a bailar, un empate, un empate, un empatito, pasamos los dos, ¿quieres, más agüita este, Carmen? un empate no le sirve a nadie, necesita ganar uno, 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 sí, no, está bien, y ya se va el, el señor entrenador del, Duca, Duca Ferrete, ¿qué es el negado ese? ¿cómo lo han aguantado? Pues sí, es por los, por los resultados, o sea, la verdad, este, ha tenido un sistema, se puede decir, es muy especial, que a unos no les gusta, y a otros sí les gusta, a veces se, se pierde un poco de espectáculo, por agarrar un resultado, de tener como quien dice, prefiero que no me metan gol, aunque no meta, a que meter dos, y que me metan tres, yo me acuerdo que tu primo Jorge, es de los rayados, ¿verdad? sí, fíjate la memoria que tengo, y la, y la memoria que tengo, de acordarme de que su papacito, se llamaba don José, y también, ¿cómo está la mamá de él? bien, bien, sí, saludame, es una señora preciosa, fíjate, ya mayoría andaba manejando su coche, manejando su coche, doña Susi, que nos mandó hojas de guayaba, agradecerle a mi Susana, cuando estábamos en periodos de COVID, sí, este, nos recetaron hacer unos, unos este, tés, sí, tés de hoja de guayaba, de un árbol, para el COVID, fíjense nomás, es muy bueno, la verdad, sí, sí, o sea, yo estoy acostumbrado a tomar, cerveza, imagínense, nada de cerveza, nada de coca, nada de nada, y té de guayaba, pero pues así era, de hoja de guayaba, o sea, sabía medio raro, porque pues así era, y mi hija me lo preparaba, entonces, decía, sin azúcar, porque salí los exámenes, mal, porque uno no te esperas, entonces, tienes que ir cambiando la alimentación, porque, cuando te toca, tú sabes lo que trae el morrano, sí, entonces, cuando, cuando no, no, como usted dice, no, no pasa nada, y esto, pero cuando te toca y la ves cerca, tienes que, que cuidarte, y protegerte, así, a nosotros nos hablaban, véngase a tocar aquí, voy a hacer una pachanga, en internet, véngase a tocar aquí, entonces, veíamos todos esos programas, y decíamos, pues como, si ahorita está fuerte, lo de la pandemia, no lo vamos a hacer, apenas ahorita, es la primera vez, que está el grupo completo, saliendo a hacer promoción, bendito sea Dios, porque ya, bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos ya inmunes, porque, todavía nos quedan dos meses, o un mes más, ya nos vacunaron los niños, no, pero nos quedan chiquillos ustedes, a mí me toca, porque tengo, ya voy a cumplir 50 años, en dos meses, sí, entonces, ya me toca la siguiente, ¿quién te preguntó la edad, para qué la dices, manso? Pues parezco de 30, de 30, de 30 años de carrera, el próximo año, los cumplo, sí, hijito, no, 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 cuídense mucho, y este, y no saben, de veras, la alegría que, que me dio, que haberlos tenido aquí, en su casa, al contrario, haber, haber platicado, todas esas cosas, que usted nos dijo hoy, a mí no se me van a olvidar, mi hijito, no se me van a olvidar, y como yo escribo, mis sketch, no hombre, lo que estoy diciendo, en el sketch político, que voy a hacer, y que nos coge la pandemia, para que no vayan a dejar, de ir a vernos, a Teatro Ramírez, que me dice, me dice, este, Luisito de Alba, y tú corcholata, porque agua la corcholata, una borrachita, que trabajaba, en veías de noche, y tú cuando te vas a vacunar, y ya te toca, porque ya las de la cuarta edad, ya te dice, ay güey, le digo, pues ya fui a anotar, le digo, y qué crees que me dijo, la loca de ahí, dijo, le voy a dar, para el, 15 de mayo, del, del 2032, y le digo, no tiene, no tiene para, antes, y dice, pues vengase a la una, por si falle, ya falla, no hombre, este, no sabes, no sabes de veras, todo lo que escribí, del sketch político, lo que voy a decir ahí, pues si, pues si seremos, le digo, seremos corruptos, no sé, pero, no, no, no le faltamos al respeto, ni los hombres, ni nadie, ni a los niños, ni a las damas, no, 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 eso de, de andar, faltándole al respeto, agarándoles las pompas, eso no se vale, ahí se va a mencionar, eso no se vale. Nosotros apoyamos mucho, mucho la política, y siempre estamos, con, con, con las personas, que, que realmente, vean, vean, o sea, realmente vean, que, ¿cómo ahorita, cómo va ahorita la campaña, ahí en Monterrey? En Monterrey va muy fuerte, arriba, a Viander, a Darcy. No hombre, ese muchacho, yo no conozco, es un muchacho muy trabajador, y además, es lo que se necesita gente con, sí, y que tenga experiencia, y que tenga, para que acabe, con tanto malandrín, que a los güey, nada más, sacan las pistolas, tacatacata, que es eso, por amor de Dios, que no tendrán temor de Dios, no tendrán temor de Dios, y, y Adrián, va a acabar con todo eso, sí, hoy lo viene, él va a acabar con todo, con todo, y para Monterrey, está Paco Sin Fuegos, también, para el alcalde de Monterrey, y el PRI también, también, van de la mano los dos, vamos a estar la otra semana, vamos a estar con ellos, en un, en una carne asada, vamos a estar tocando, y, y van a estar haciendo, propuestas, para jóvenes, que vayan, y que, Adrián es muy trabajador, y el otro, no tengo el gusto de conocerlo, pero me han dado referencias, pero Adrián es una gente, muy trabajadora, y es muy entron, muy entron, y le dicen, júralo, júralo, que, 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 que si él llega a ganar, va a caminar mejor Monterrey, porque ese, estado que tanto amo, con toda mi alma, merece mucha tranquilidad, toda su gente tan bonita, que es tan hermosa, en serio, que, que dice, es que son muy agarados, ¿cuál agarrados? Llegas a sus casas, lo primero, aunque sea un vaso de agua, pero te ofrecen algo, y te ofrecen un cafecito, y te ofrecen un taquito, y te ofrecen lo que sea, pero, ay, como, como extraño ir este, yo, yo cuando estaba ahí, a mí, a mí en la casa de, del licenciado Fernando Castillo, y en la casa de Jorge Palomo, me han atendido, muy bien, muy bien, no me puedo caer, que, que les vaya muy bien, con, muchas gracias, con este, con la gente, que quede en el gobierno, que Dios los bendiga a todos, y a mi familia, que tengo ahí, a mis sobrinos, a mi Juanita, y a Manuelito, Manuelito, híjole, los quiero tanto, como no tienen idea, este, me quieren repetir, sus, 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 sus redes sociales, porque van a aparecer, aquí abajo, del, es Grupo Palomo Oficial, y, y para contrataciones, tenemos, en la página, es Segura Music, este, en Instagram, en Facebook, cualquiera de los dos, ahí, vienen ya los teléfonos, ahí, y, y bueno, vienen todas, en los videos, están también, en nuestro canal, en Grupo Palomo Oficial, y, en Twitter, en Facebook, y hasta, TikTok, tenemos también, ah, que padre, y hacen TikTok, muchachos, nos divertimos, sí, que, como lo siguen, fíjate, que yo no he tenido chance, de, meterme a hacer TikTok, pero, 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 mis nietas, todas están, metidas ahí, luego me agarran ahí, de, de su puerquito, y me, me agarran haciendo algo con el niño, y lo suben a TikTok, muchachos, muchísimas gracias, por haber aceptado, venir a charlar, con esta, su amiga, que les desea, todo el éxito del mundo, primero que nada, toda la salud del mundo, para ustedes, y sus seres queridos, cuiden mucho, a sus seres queridos, sobre todo, mucho respeto, y no pierdan la oportunidad, de decirles, te quiero, que Dios los bendiga, que tengan mucho éxito, mucho éxito, y, que, que Dios, nos llene de bendiciones, y este, y que yo sea testigo, del éxito, que van a seguir teniendo, y ojalá que nos veamos, ahí, ahí en la obra, en el cielo, vamos a darle un aplauso, al cordilloso grupo, al nombre, y el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!